La Organización Mundial de la Salud, la OMSS, miren qué título, ese es un título que no debería utilizarse ese término. Organización Mundial de la Salud advierte, quizás nunca haya solución para COVID. Esa noticia no debería salir así en esa forma, porque cuando eso está en la página 5 del Nacional, cuando usted toma la página 5 del Nacional, no es precisamente eso que quiere decir. Entonces, ¿por qué producir ansiedad? ¿Por qué aumentar el estrés con una noticia que cuando tú lees el contenido, lo que quiere decir lo que yo he dicho aquí? Señores, yo lo he dicho aquí, sin necesidad de llevarlo a esos niveles, a esos niveles, ahí la dio bien. Entonces, a esos niveles, llevarlo a esos niveles. Miren, Organización Advierte COVID podría ser endémico, ahora sí, ahora sí, ese término que está ahí es mucho lo más posible. Pero decir que el COVID posiblemente no se halla la solución de por vida, no, 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 no. Ellos lo que quieren decir es eso. Endémico significa lo siguiente, atiéndanme, miren, la gripe española. La gripe española surge la pandemia en el 1918. La gripe española mató de 30 a 40 millones en Europa. Esa gripe, se encontró la vacuna para resolver el problema, pero la enfermedad siempre se queda. O sea que se dice que la gripe de hoy, de hoy, es primera hermana de la gripe del 1918. El SIDA tiene medicamento y la gente tiene SIDA y está viviendo. O sea que el COVID va a encontrar las vacunas, pero la enfermedad se va a quedar y va a ser repetitivo o va a venir temporada que vuelve otra vez el COVID como vuelve la gripe. Inclusive, un médico me dijo a mí que yo sufro de atopía. ¿Qué atopía? Que por herencia heredo la facilidad de mantenerme como medio mocoso. Como si fuera como el comienzo de una gripe, sin fiebre, sin nada, se llama atopía. Que es como una gripe permanente, que eso viene a través de la genética. O mi mamá o mi papá sufría de atopía, que era la facilidad de darle gripe. Yo sufro de eso, o sea, moqueo fácilmente. Entonces, el coronavirus va a pasar que va a haber países donde se va a quedar. Por ejemplo, sal es el nombre del científico que descubrió la vacuna de la poliomielitis. Y Alberto, otro científico, descubrió cómo en vez de ser inyectada, es tomada. Y aunque en el mundo la poliomielitis se resolvió, de vez en cuando nace a un muchacho le da el polio. O sea, que se va a quedar, pero no como dice el título del periódico, como que esa enfermedad se va a quedar con la misma fortaleza y la forma difícil que estamos viviendo ahora. No, no. Tan pronto pase la vacuna, no vamos a vacunar, no se nos quita el COVID, pero eso se va a quedar. En cada país se va a quedar medio guardadito ahí. Y van a haber brotes. Por ejemplo, Lázaro Lázaro se caracteriza porque era leproso y Jesucristo lo cura. La lepra ya desapareció, pero en la India aparece en alguna vez la lepra. La lepra y otra enfermedad que ya fue la tuberculosis, hay medicamentos, pero hay gente que todavía le sigue dando tuberculosis. Por eso existe ahí, en la Bonó hay una oficina para estudiar el asunto de la tuberculosis. Y la tuberculosis hace mucho que encontraron el medicamento. Entonces, ese periódico fue muy sancionalista al mantener esa noticia así como tan. Y miren la noticia que deberían ser alentadoras, porque de lo contrario, de esta pendejada, de esta pandemia, nos vamos a quedar mucho locos. Nos vamos a volver mucho, nos vamos a quedar mucho, mucho, mucho locos de esta pandemia. Y cuando salen títulos así, oye, es para que tú te deprimas. Cuando un título sale así, como que no va a haber solución. Mire, Organización Mundial advierte, quizás nunca haya solución para el COVID. Oye, ¿por qué diablos mantiene, aumenta la ansiedad de la gente cuando lo que realmente quieren decir es que ahorita van a encontrar la vacuna? Y miren, por ejemplo, este trabajo que salió en el Caribe. Miren aquí. Angustia emocional por COVID dispara. La cardiomepatía. O sea, que se está enfermando del corazón, el estado emocional del COVID. Entonces, esa maldita noticia, en la forma en que sale, es para que la gente se deprima más. Y lo que quiere decir es que van a encontrar la vacuna, pero el COVID se va a estar repitiendo. Aquel que se descuida, aquel que no se mete a la disciplina, pues entonces el COVID le va a dar muy duro. Por ejemplo, ponme la noticia agradable, la que hace que uno el estrés con respecto al COVID mejor un poco. Ponme la que te enviamos. Miren ahí. Lo que está haciendo República para gestionar vacunas. O sea, que por lo menos el Ministerio de Salud está haciendo contacto con los países donde dicen que descubrieron alguna vacuna. Ya los embajadores dominicanos están haciendo contacto con la Universidad de Rusia, con la Universidad de Estados Unidos, con la Universidad de China, con las universidades de Inglaterra. Para que cuando aparezca, ya que comiencen, ya le están solicitando que vengan para acá a hacer hasta si es necesario la tercera o cuarta protocolo que lo comiencen a aplicar aquí. Ponme la otra de Rusia, que también es muy alentadora. Eso rompe un poquito el estrés que está produciendo el COVID. La de Rusia. Rusia, mirenla ahí. Rusia ya tiene vacuna. La aplicarán desde octubre. Entonces, aquí están haciendo relaciones con esas compañías anotándose para que cuando la vacuna en octubre pueda salir, que también aquí se aplique. Rusia ya hizo la primera, el primer protocolo fue con animales, con mono, con ratones, con puerco, y ellos han logrado que en los animales la vacuna funciona. El segundo protocolo es utilizar algunas personas en situaciones ya graves, que prácticamente se van a morir, la han aplicado. La tercera es la generalidad de la gente que llena un formulario y dice, yo quiero vacunarme. Y en Rusia, creo que van por encima de los 10 mil que se han colocado la vacuna y se están inmunizando y el COVID no le está dando. Entonces, con los monos, ellos han llevado monos con coronavirus a otro sitio, pero ya inyectado, ya ese mono, no contagia. Se han curado. Entonces, Rusia ya tiene vacuna que aplicará desde octubre. Lo importante es que nosotros tratemos, tratemos de estar cerca de Rusia, de los países donde hablen que de una vez mandaron los embajadores que hagan algo, esos vagos, esos embajadores que cojan detrás de esas universidades, anotarse, anóteme, el país, República Dominicana, que también quiere que ustedes, si necesitan, una cuarta protocolo que se aplique aquí.